Escuchen con atención que aquí está la marinera, la marinera de Liga en el precio de los panas, la primera de cara de compras, ojo antes de arriba, inicia el toque en arriba, pero es maldito un cordón, aún no entra la pasión, porque como requisito, antes que el cantor de un grito, Quintana ya va a bajar. Los que escuchan las señales y se mueran las paredes, por lo general son viejas, mejor aún si son zambas, tan solo mueven las gafas y un poquito la cadera, todo esto mientras esperan, pues nadie baila sin canto, sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera, con ustedes la marinera. ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!